Vamos demasiado rápido Llego llorar los excesos Desde hoy me comprometo A rendirle corto al fuego Porque sigue intacto al vernos Porque siguen nuestros cuerpos Una llamada va prendiendo Todo lo que no sabemos Nos cubra la vista Y siendo altruistas Nos desenvolvemos Toda la ceniza se irá perdiendo Por mis recovecos No quedará más remedio Que limpiar todos los desechos Sin suficiente calor El combustible se apaga Deja la imaginación La energía que activa las ganas Cuando el fuego queme al tiempo Ardele deprisa Y deprisa pasa el tiempo Cuando quema astillas Las astillas me castigan Con sus puños de acero Y me marcan de por vida Y me marcan de por vida En mi lado izquierdo Cuando el fuego queme al tiempo Ardele deprisa Y deprisa pasa el tiempo Cuando quema astillas Las astillas me castigan Con sus puños de acero Con sus puños de acero Y me marcan de por vida En mi lado izquierdo Vamos demasiado rápido Corre que no queda tiempo Prefiero comerte a besos Y luego llorar los excesos Vamos demasiado rápido Corre que no queda tiempo Prefiero comerte a besos Y luego llorar los excesos Vamos demasiado rápido Vamos demasiado rápido Corre que no queda tiempo Prefiero comerte a besos Y luego llorar los excesos Y luego llorar los excesos Más demasiado rato, porque no queda el tiempo No quiero por ti, a más o menos, me voy durando sus besos Más demasiado rato, porque no queda el tiempo No quiero por ti, a más o menos, me voy durando sus besos Es un peligro que vea el tiempo, arderé deprisa Y deprisa pasa el tiempo Y deprisa pasa el tiempo